Saludos a toditos, bienvenidos a Investi y hemos hablado bastante sobre los ETFs, pero existe un tipo de ETF específico del que aún no hemos hablado, así que para complacer a Ronald, saludos Ronald, hoy hablaremos de los ETFs UMAX, son relativamente nuevos en el mercado, son tan nuevos que aún no han cumplido su primer año de cotización, que ocurrirá el próximo 22 de noviembre. Vamos a cubrir la información que nos proporcionó el administrador de la cartera de UMAX, el señor J.P. Trichelli, junto con información derivada directamente desde su sitio web, UMAXETF.com, aunque hoy en día existen varios, utilizaremos el UMAX de Tesla, un derivado de la empresa de Elon Musk Tesla, la razón es que tienen un dividendo de 50.72% y fue uno de los que mencionó Ronald en su comentario, así que si estás interesado en un mega dividendo de 50%, no te despegues que te traemos todos los detalles para que puedas decidir si estos ETFs son para ti, pero primero, veamos nuestro descargo de responsabilidad y nuestros patrocinadores, como siempre si ya estás suscrito, adelante el video a los detalles del video. No soy ni quiero ser un asesor financiero, este y todos nuestros videos son con fines educativos y de entretenimiento, consulte a un asesor financiero certificado que comprenderá tu situación actual mejor que yo. Los patrocinadores más importantes de Investi eres tú, quien nos ve y nos comparte cada semana. Sigue ayudándonos con el algoritmo de YouTube presionando los botones de me gusta, compartir y suscribirte. A cambio, te ayudaremos a mejorar tu vida financiera invirtiendo tu dinero de forma fácil y tranquila. Si quieres lucir un maquillaje de primera, contacta a Lily Makeup en Instagram, una maquillista profesional certificada en Puerto Rico. Para tu cuidado físico, contacta a Body and Mind by Cynthia también en Instagram. Llama a Johanna's Cake, donde preparan los mejores bizcochos para toda ocasión, cupcakes, cake pops, magnums y galletas decoradas. Si tienes que mudarte, llama a Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos, todo terreno y equipo pesado entre Puerto Rico y Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Finalmente, puedes abrir tu cuenta de inversiones con Robinhood y puedes ingresar a los bienes raíces digitales con PhoneRise. Escanea los QR codes o encuentra todos los enlaces en la descripción abajo. Muy bien, comencemos con la respuesta a la pregunta, ¿Dónde invierten este dinero? Pues sepa que no, no invierten en las acciones de Tesla directamente. El 90% del dinero se invierte en bonos de Estados Unidos. El dinero restante se divide entre un 8% en efectivo y la venta de opciones cost en Tesla, pero no en las acciones de Tesla. ¿Detalles de cómo funciona eso? Más adelante. Ahora, echemos un vistazo al folleto o prospectus del ETF, donde nos explica que la estrategia del fondo limitará sus ganancias potenciales si las acciones de Tesla aumentan en valor. Esto se debe a que si las acciones de Tesla suben por encima del precio predeterminado, alcanzarán la ganancia máxima, o sea, el beneficio máximo establecido, pero nada extra o adicional por encima de ese precio. Para explicarlo, en arroz y habichuelas como decimos en Puerto Rico, si vendes una opción COD de Tesla por $200 o el strike price que sea de $200, eso implica que estás dispuesto a vender a $200. Si el precio de las acciones de Tesla sube a $210, tú solo podrás vender por los $200 que estableciste en la venta de la opción y pierdes en papel esos otros $10 que pudiste haber ganado si hubieses vendido la opción de $210. Técnicamente hablando, no pierdes, sino que dejas de ganar. Por eso dice que se limita sus posibles ganancias. La próxima línea dice, Aquí es donde entra en juego el alto riesgo, por lo cual intentan recompensar con una alta rentabilidad o rendimiento del dividendo, ya que Tesla es bastante volátil. Si ocurre una debacle en el mercado en general, o si Tesla como empresa comete un error y su valor cae por los pisos, el fondo se puede ver pillado hasta que las acciones se recuperen en precio. Luego, no se especifica que el fondo no invierte directamente en las acciones de Tesla. Más detalles en un minuto. Termina diciendo que los inversionistas no tienen ningún derecho a recibir los dividendos que paga Tesla. Dos cosas que explicar aquí. Número uno, Tesla no paga dividendos, por lo que técnicamente hablando esto no aplica a Tesla. Pero el número dos, esto se aplicará a las acciones que pagan dividendos, y es debido a que ellos, como establecimos anteriormente, no invierten en las acciones de las empresas directamente. Entonces, ¿Cómo venden opciones cost si no tienen acciones para cubrir su posición? Bueno, el fondo utiliza lo que ellos llaman una venta de opciones cost sintéticas. Aquí explican que venden la opción cost, pero como no tienen acciones en la cartera, utilizan la parte sintética para replicar el 100% del movimiento del precio utilizando varios instrumentos de inversión. Esto se puede referir a vender o comprar opciones puts para contrarrestar o reducir su exposición. Más abajo nos explica que venden opciones cost que estén por encima de 5 a 15% del precio actual, usualmente entre una a dos semanas de expiración para poder generar ingresos constantemente. La idea es capturar algunas ganancias de capital si los precios de las acciones de Tesla suben y sumarlo a los ingresos de las ventas de las opciones, y tienen la mayor parte del dinero invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos para tener el dinero disponible como colateral o garantía. Resumen de esta parte, esta tabla explica que ellos compran opciones cost entre 6 meses y 1 año de expiración. Contra esa compra es que venden las opciones a corto plazo, normalmente menos de un mes para expirarse, y que se encuentran entre 5 a 15% por encima del precio actual. Mantienen el efectivo en bonos del Tesoro como dijimos anteriormente. La razón por la cual ellos no compran directamente las acciones de Tesla es que según la regulación, un fondo no puede comprar más de un 25% de las acciones de una empresa. Y la forma que ellos pueden eludir o moverse alrededor de la regulación sin romper las reglas es comprando opciones a largo plazo y vendiendo opciones a corto plazo. Si te preguntas, ¿Cuál otra empresa ellos cotizan en bolsa? Aquí está la lista de las que existen hasta la fecha. Si, utilizan la misma estrategia en todos los ETFs, así que no tienes que leer todos los folletos. Otro dato es que no solo lo hacen con empresas individuales, sino que ahora también lo hacen con otros ETFs. A partir del 17 de octubre del 2023, OARC, el cual es el ETF ARKK de Cathie Wood y su inversión más grande es Tesla, tiene un rendimiento de dividendo de 30% por si quieres buscar más información. SEGA Financial es la empresa encargada de realizar las compras y ventas y el encargado de tomar las decisiones es este caballero en pantalla, J.P. Strichelli. Bien, ahora la pregunta que todos quieren respuesta. ¿Vale la pena invertir en estos ETFs? Hagamos esto. Cubriremos lo bueno y lo malo. Y si a tu juicio vale la pena, invierte. Si tienes dudas, tienes dos opciones. Número uno, no invertir en lo absoluto. O número dos, invertir una pequeña parte de tu cartera, algo que no afectará el desempeño de tu cartera si los precios bajan. Las cosas que no me gustan. Número uno, llevan muy poco tiempo cotizando en bolsa y no es fácil descifrar si funcionan o no. Es como ver una persona que comenzó a ir al gimnasio la semana pasada y otra que lleva años. ¿En quién confiarías más si te dieran un consejo? La experiencia gana en estos casos. Número dos, el costo es extremadamente alto, del 0.99%. Cuando hemos analizado muchos otros ETFs con costos ridículamente bajos por debajo del 0.50%. Número tres, los dividendos son inestables y han bajado bastante desde que empezaron a cotizar. Por ejemplo, podemos observar que OARC comenzó con un dividendo en enero de 74 centavos, subió a un dólar y ahora ha bajado a 33 centavos según su último pago hace unos días el 16 de octubre. De igual manera, Tesla comenzó pagando 99 centavos y el pago del 16 de octubre fue de 57 centavos. Eso es un recorte de más del 40%. Número cinco, su desempeño no se compara con el de la empresa que intentan replicar. Por ejemplo, Tesla desde principios de año ha aumentado 114%, mientras que Tesla ha aumentado un miserable 1%. Estamos perdiendo 113%, lo cual es sustancial. Número seis, de manera similar, el ETF ARC ha aumentado 22% desde principios de año, mientras que su contraparte OARC ha perdido más del 25% desde principios de año, lo que representa una diferencia de 47%. Esto explica por qué los dividendos han disminuido. Cuanto menor sea el precio, menores serán las primas que generan. Número siete, finalmente no tienen opciones líquidas excepto de Tesla, podríamos decir, el cual sería conveniente para utilizar su estrategia en contra de sus acciones. O sea, nosotros, comprar sus acciones para recibir los dividendos mensuales y vender opciones cost para generar ingresos extras. Ahora, pasamos a las cosas que sí me gustan. Número uno, los precios de estos ETFs son bajos, en su mayoría por debajo de 20 dólares, lo cual lo hace viables para la mayoría de los inversionistas con cuentas pequeñas. Número dos, nos pagan dividendos todos los meses y son relativamente altos en comparación con las empresas regulares, inclusive empresas como Tesla, que no paga dividendos. Número tres, la mayoría tiene un buen volumen de acciones cotizando diariamente, lo cual nos ayuda a vender y comprar o entrar y salir rápidamente si deseas operar, hacer trading o simplemente cambias de opinión y no deseas invertir con ellos más nada. Como puedes ver, mi lista positiva es extremadamente corta en comparación con la lista negativa. Si esta fuera la lista de mi pareja, tendría que renunciar, divorciarme o lo que sea, desistir de la relación, ya que los beneficios no superan los problemas y los dolores de cabeza. Sin embargo, yo sé que existen personas que les gustan las relaciones tóxicas. Entonces, para ustedes, los tóxicos, les diré de la única manera que yo entraría en alguno de estos ETFs. Número uno, invertiría única y exclusivamente en uno de estos ETFs en una cuenta donde mis ganancias crezcan libre de impuestos, como una ROV IRA en Estados Unidos. Cada país tiene sus nombres, así que haga la conversión al equivalente de su país. La razón es que debido al tipo de estrategia y las cantidades de pagos de dividendos en una cuenta común y corriente, los impuestos que vas a pagar no valen la pena el riesgo que vas a tomar. Número dos, deberá tener un volumen de acciones promedio superior a 200,000 acciones cotizando diariamente. Número tres, debe tener un volumen de opciones promedio superior a 50 opciones cotizando diariamente y ese es un número muy bajo en su mayoría. La razón es que mientras los precios de las acciones caen, el volumen de las opciones fuera del dinero, o sea, no cerca de donde cotiza actualmente, tienden a diluirse y a disminuir y sería más difícil vender opciones para generar ingresos extra. Número cuatro, no apostaría toda mi cuenta. Sería una inversión pequeña porque como señalamos anteriormente sus rendimientos son pésimos aún con las acciones que supuestamente replican. Por lo tanto, estaríamos intentando generar ingresos a través de las primas de las opciones y no por ganancias de capital. Los ETFs que no cumplan con estas cuatro reglas son eliminados sin excepciones. Por lo tanto, ahora es tu turno de indagar más a fondo para tomar una decisión final e informada. Nos vemos el domingo con las noticias y el resumen más caliente de la semana. Si aún no lo has hecho, suscríbete y no olvides darnos me gusta y compartir el video. Muchas gracias por ayudarnos con el algoritmo de YouTube. Hasta entonces, lindo fin de semana.